Pues mientras voy buscando a Fossil acabo de encontrar unas cabras hispánicas. No sé si las veis. Están ahí abajo, aproximadamente. A ver, a ver. Donde están las piedras, las vais a ver moverse por aquí. ¿Las veis? Mirad, ahí van corriendo. Mirad. Cabras hispánicas, conejos, un lugar bonito. Está muy nulado. ¿Las veis? ¿Las veis? Gracias.